Hola, soy José Trinidad Lara Benavides, juez del Tribunal Laboral de la Región 3 en Macuspana, Tabasco, con competencia en los municipios de Macuspana, Juanuta, Emiliano Zapata, Balancán y Tenosique. Mi labor es coordinar, junto con la Secretaria Instructora, el trabajo de los funcionarios que integran el Tribunal, con el fin de dar trámite y resolver los conflictos entre los patrones y los trabajadores que no se hayan solucionado en el Centro de Conciliación Laboral, procurando que esto se haga en el menor tiempo posible y dando prioridad a la conciliación entre las partes, pero cuando las partes no llegan a un convenio conciliatorio, me corresponde resolver los juicios de acuerdo a los hechos y las pruebas que nos presenten, con perspectiva de género y con apego a los derechos humanos previstos en la Constitución Federal y los tratados internacionales aplicables. Estamos para servirlos.